Hola, antes de empezar este video me gustaría avisar que no tengo ninguna clase de odio hacia ninguno de los jugadores que aparecen, ni siquiera hacia la tienda de 4blocksplayers. Bueno, para empezar me gustaría responder rápidamente a un video que me hizo un youtuber llamado KQFZ, vuelvo así. Bueno, para empezar se muestran unos clips en los que yo estoy perdiendo unas peleas y bueno, quiero decirte enhorabuena, lograste ganarme, vamos a decir la verdad, le ganaste a alguien que apenas juega a Minecraft. Bueno, no sé si hace falta que dé esta explicación, pero estaba jugando el ranking del otro día para ver si podía subir un poco el elo, habré jugado ¿cuánto? ¿30 minutos? Por ahí. Y llegaron unos tipos que me la re-toxiquearon después de ganarme, adivinen quiénes eran, eran justamente estos haters. Lo que pasa es que el tipo anda ventilando, wow, 4blocksplayers es mejor que 808 y yo puedo decirte que, bueno, no es así, bajo mi perspectiva y bajo la perspectiva de nadie más que tenga más de 2 neuronas. A ver, ¿me ganaste en el Minecraft? Sí, pero yo ni siquiera juego, soy programador. A ver, ¿juego cuánto? 2, 3, 4 horas a la semana habré de jugar y juego para divertirme y para grabar. Grabo unos combos y listo. Así que bueno, lamento que seas un top-ranked super manija que está todo el día jugando y me hayas ganado. A ver, felicitaciones, hombre. Por otro lado, me gustaría explicar que el hate es bastante injustificado porque yo en mi vida he hablado de otras tiendas en mi canal, tanto como de 4blocksplayers como de las demás. Y honestamente me parece una conducta bastante inmadura. No tengo nada en contra del dueño ni nadie, pero por favor, controla un poco a los pibes porque, por favor, esos nenes no paran de llorar, amigo. Bueno, para seguir con el asunto de, llamémoslo CAFs, ese pibe CAFs, puso algunas pruebas en su video en mi contra, en contra de mis programas y en contra de mi negocio. Así que vamos a proceder a verlas. Bueno, para empezar me mandaron esta captura en la que mi programa, que se llama 808 Latency Optimizer, está comiendo máximo, o sea, está comiendo un punto de 97 de CPU. Puedo explicarla fácilmente. Primero, la captura es extremadamente vieja, estamos hablando de hace al menos 8 meses. Esa versión del programa no se distribuye más, ya que era muy inestable. Literalmente apenas me di cuenta del problema ese, abandoné la versión y creé una nueva, que arreglaba los problemas del CPU. Tercero, C Sharp es bastante inestable en su estructura para el tema de las Wii, así que es normal que un programa a veces tenga picos y coma demasiado CPU. Cuarto, se nota que está haciéndole una máquina virtual, porque está literalmente el servicio de la máquina virtual ahí. Y sabemos que en esa máquina virtual podés poner un CPU custom y una RAM custom. Y sabemos que puso el CPU más choto para que comiera más CPU y pudieran incriminarme. Así que bueno, pasamos a la siguiente prueba. Realmente no hace falta explicar esto, yo ya lo expliqué muchas veces. Sin embargo, los tipos son unos ignorantes y como saltan virus total. Dicen, ah, sos un hacker, saltan virus total. Hombre, ya lo expliqué en varios videos, si no querés informarte, es problema tuyo. Esto sí lo hice yo, gente, lo lamento. O sea, la verdad que me chupa un huevo lo que piensen de mí. Estaba pelotudeando en mi server y llegó un tipo a hatearme, a decirme random. Probablemente era alguno de estos tipos, quién sabe. Pero bueno, para mí que se lo merecía. Así que ya está, pasemos a lo siguiente. Bueno, acá podemos ver que el tipo descarga su ira sobre mí y me dice fracasado sin ningún argumento. Vamos a ver por qué. Vamos a ver, ¿por qué me decís fracasado? Porque si me decís fracasado por los programas, quiero informarte que en un mes la cantidad de usuarios que descargaron mis programas superó a los suscriptores de tu canal cuatro veces. Miren, lo mismo con el caso de estos tipos. Estos tipos hablan mierda de mí por los comentarios. Hay uno que dice, ¿quién conoce a 808 y tiene cinco subs? Y yo tengo, ¿cuánto? ¿Diez mil veces eso? Jaja. Bueno, seguimos con lo siguiente. Si me decís hater por mi canal, también estarías bastante equivocado, ya que te saco también cuatro veces tu cantidad de suscriptores, amigo. Creo que casi cinco. Si me decís fracasado por la calidad de mis productos, lamento golpearte con la estadística. Pero ¿por qué te pensás que tengo tantos usuarios al mes? Porque la gente prueba los programas gratuitos, les encanta y se los recomiendan a sus amigos. Sin embargo, 4Blocks Players vende productos que podemos considerar de calidad media, media tirando a regular. Así que bueno, lo que puede hacer 4Blocks Players, por dinero, lo hace 808 gratis y mejor. Habiendo terminado con eso, descubrí hace poco que este tipo y sus amigos son realmente unos fanboys míos impresionantes. Hace poco entraron al Discord a insultarme, sin argumentos obviamente, a mí y a mis programas. ¿Adivinen qué pasó? Obviamente los terminé baneando, ya que lo único que hacían era repetir la misma cosa sin argumentos una y otra vez. También estamos hablando de gente tan fanboy que pueden buscar algunos comentarios de la sección de YouTube para ver mi nombre o el de 808, la marca. Hombre, por favor, no pueden ser tan fanboys, no pueden ser tan fanboys. He notado también que estos individuos suelen hablar de mi música como si fuera una mierda y como yo pedía a los youtubers que usaran mi música para sus videos. Sin embargo, estoy a punto de mostrarles una estadística bastante deprimente. A continuación, van a ver los videos más populares de las personas que hablaron mal de mi música y dijeron que era una mierda y que yo era un fracasado en la música. Es bastante lamentable el hecho de que la mayoría de los videos de los canales de estos mononeuronales que acabo de mostrarles, tienen menos vistas que la canción de mierda de la que ellos hablan. Para terminar, me gustaría mencionarles una situación que ocurrió cuando Oney y su equipo quisieron meterse a mi Discord oficial de 808 para intentar tener un debate tranquilo y con argumentos. Ya van a ver de qué hablo. Me dio mucha vergüenza, me dio mucho cringe porque para empezar enviaron esa captura en la cual se decía, supuestamente, que uno de mis programas tenía algo llamado Epic Web Helper adentro. Lo penoso es que abajo hay una captura que dice Web Helper, que ni siquiera es lo mismo que Epic Web Helper. Ni siquiera se tomaron el momento de investigar de qué se trataba. Para empezar, quiero decirles que mi programa no tiene nada llamado Epic Web Helper adentro, sino que también no hay ninguna prueba de que haya un Epic Web Helper adentro del programa más que esa captura que mandaron, que ni siquiera se ve que es el mismo programa. Nomás mandaron algo que decía Epic Web Helper, que puede ser un servicio Epic Games solamente para intentar incriminarme. Cuando vos creías que la cosa no podía ir peor, demuestran aún más que son personas poco capacitadas mentalmente para un debate con argumentos. Sin duda igual el individuo más fracasado de todos es Woney. Realmente un fanboy, un niño con la edad mental de un pibe de 5 años, no tiene argumentos. Como pueden ver en estas capturas, lo único que hacía era mandar esa captura del 96 de CPU una y otra vez. Realmente patético. Honestamente este video no era para que lo viera la gente, sino que era más bien dirigido a las personas de las que estoy hablando. Me gustaría que reflexionaran un poco, pero como son jugadores de Minecraft con una neurona, no creo que lo hagan. Así que bueno, lo último que me gustaría decir es que la competencia entre todas las tiendas debería ser saludable, cada quien hace una cosa diferente, un negocio. Hay productos de distintas calidades. Hay uno en particular que empieza con 8 que tiene calidad superior, pero bueno, no por eso deberíamos odiarnos entre nosotros y hacer la guerra. Cada quien tiene su negocio. Hagan dinero de forma justa y déjense de romper las pelotas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.